Una frase que ha pronunciado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que ha causado un revuelo internacional. Muchas personas se están refiriendo a la frase que el día de hoy ha utilizado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dicho sea de paso, Estados Unidos es la primera potencia mundial, la potencia mundial, la que tiene la economía mundial tomada por las manos, la potencia que tiene el dólar, que tiene las armas, que maneja básicamente los hilos internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado, va a haber un nuevo orden mundial y nosotros, es decir, los Estados Unidos tiene que liderar este nuevo orden mundial que va a haber. Y esta es la información. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, vaticinó que en el mundo, que el mundo vivirá, un cambio del orden internacional afirmó que Washington debe liderar el nuevo orden mundial. 60 millones de personas perecieron desde los años 1900 hasta 1946, y desde entonces hemos establecido un orden liberal, y eso no había ocurrido en mucho tiempo. Mucha gente moría, pero ni de lejos había un caos, dijo el mandatario durante un encuentro con empresarios en Washington. Y ahora es un momento en que las cosas están cambiando. Va a haber un nuevo orden mundial y tenemos que liderarlo. Y tenemos que unir al resto del mundo para hacerlo continuó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Bueno, ahí está el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Esto ha desatado un revuelo internacional. Esta frase del presidente de Estados Unidos es tendencia en Twitter, es tendencia en Instagram, es tendencia en las distintas redes sociales, porque todo el mundo está diciendo, ¿pero a qué se refiere Joe Biden? ¿A qué que se está refiriendo el presidente? ¿De qué es que está hablando? Bueno, Joe Biden no es el primero que habla de un nuevo orden mundial. Es una frase ya un tanto vieja. La mencionó Mikhail Gorbachev cuando cayó la Unión Soviética en 1991. Decía, ahora que la Unión Soviética se está desintegrando, nos dirigimos hacia un nuevo orden mundial. También la utilizó el señor presidente de Estados Unidos, George W. Bush, padre, y dijo, nos encaminamos a un nuevo orden mundial. El presidente, George Bush, hijo, también habló de un nuevo orden mundial. Y distintos líderes, como, digamos, el señor canciller, distintos cancilleres de distintos países del mundo, han hablado de un nuevo orden mundial. De hecho, hay líderes internacionales, como Emmanuel Macron ha mencionado, de un nuevo orden mundial. Ahora, ¿a qué se están refiriendo estas personas? ¿A qué se refieren con ese nuevo orden mundial? Bueno, nosotros sabemos que actualmente hay una agenda, que lo quieran reconocer muchas personas o no, a esto le llaman la teoría de la conspiración. O sea, cada vez que se menciona el nuevo orden mundial, los distractores, los que no creen en esto, los que creen que no, que no, no se está estableciendo en la sombra un nuevo orden mundial. Es decir, que no se están moviendo los hilos detrás de las cortinas para establecer un gobierno único mundial, una moneda mundial y una religión mundial. Digamos, esta religión va a estar, no quiere decir que van a desaparecer las demás religiones. No, todas las religiones posiblemente van a continuar, pero en una unidad, es decir, en un ecumenismo. Y para eso está el Papa Francisco, para liderar esto y que luego le pasará esta responsabilidad al que será el falso profeta. Yo no sé si el Papa Francisco será el falso profeta que menciona la Biblia, pero la Biblia menciona a un personaje que le llama el falso profeta, que es el que va a liderar a las distintas religiones del mundo para adorar a la bestia, lo que la Biblia llama la bestia, que va a ser un gobierno mundial, un presidente, un líder, que va a aparecer en el escenario mundial y que va a establecer la paz entre Israel y las naciones circunvecinas. Va a tratar de establecer la paz en distintos países, va a tratar de solucionar muchos problemas globales y este personaje va a aparecer en el escenario mundial. Entonces, es...